Su esposa, Hilda Legideño, es una de las organizadoras que lidera la causa por los estudiantes. ¿Qué mensaje tiene usted que vive en Estados Unidos para el presidente Obama en su relación con México? Bueno, lo que yo le diría al presidente Obama es que no siga apoyando el plan Mérida. Porque las armas, con esas armas que está apoyando supuestamente al combate a las drogas, con esas armas están aniquilando a nuestros estudiantes. Que pare todo, que pare esa ayuda. Eso es lo que le pedimos los padres y los ciudadanos mexicanos que estamos pasando por una situación muy difícil. No es posible que por ser estudiante te estén asesinando. Entonces, no más ayuda para México en el sistema de armas.